Están a punto de llegar a los más altos. Guante se enreda un poco en la cuenta. Oguillo está por llegar. Sus primeras garras a Tony. Y empieza y llega. ¡Tempa y llega! Está desgocando. Atentos al salto de este león. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Ay, Dios mío! ¡Se cayó!